Vamos a dedicarle ese tema, orgullosamente poblanos, ahora Papa y Calucha para la Organización Tóxica del Sabor Música, maestro Bala con mi manía Cholulay Guerrero, siempre presente Julio Mozo 86, Mingo Barriojitos Sonideros Puzoné Fantoche Depende del Sabor El Churropoco Martínez En la ternurita Casillo Willy Llega travieso en la pequeña de los ojos bonitos Periño Huerta La muñequita sonidera El caballero solitario Bami La princesita hermosa Bami Chulo La chiquita de Huerta Alevix La sabrosita de Colombia Bami La niña de los ojos bonitos Oye corazón Vamos a ver Manos, saludos para las reinas El saludo Dígase BNC La barrita chivis hermosa Yás Lupita La pequeña Mayerí La bella Lili La bellicina grandita Lady Bebe BANCOCHE Ahí viene el tren Ahí viene el tren Ahí viene el tren Vamos a ver Esa noche todo buena Diez, niev, 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 jev, jev Diez, niev, 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 niev ¡Vamos, similar! Vamos 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 Ya está con nosotros el Grupo Jujuy Aquí nace un éxito Paso, Pequeños Colombianos Zuri, Parado y Albert Lava, Paco Yogi Paco Mausi Paco es pequeño, antes que venlo La hermosa Dani La Dani y Chonita Marilu Así Otra vez de estos ejos sabrosos Parpechono El famoso Juan de Producciones, querido Ahí va Sonido de la rumba Allá en Chonula Vienen más poderosos Sonido famoso Fantoche Malditos carrises El Brinconcito con él Y toda la raza loca Fantoche Vienen más poderosos Cumbia Organización Cercito del Sabor El Gatito 06 Channel Lava Niño Dios Bayolanda Miki Malditos carrises La guaposa de ti Malditos carrises La guaposa de ti Malditos carrises Malditos carrises Malditos carrises Malditos carrises Esperanza la cea del sabor Presita el Saicuri Toda la comimanía La chinita de los ombos bonitos El príncipe del sabor Lleve contigo Fantoche Malditos carrises producen en ese grillo y los sabrosos nenes Fantoche Fantoche el que pone el ritmo en Puebla del grupo Jujuy allá nos vemos en el aniversario de los moicanos de Cholula así Fantoche Fantoche Cumbia hasta aquí la cumbia del trencisco